Hoy la duda ofende a la verdad El silencio grita sin pesar Detenido por la soledad Tanto ruido no logro escapar Pasa el tiempo en el oscuro Callejón del silencio Se respira en el corredor No llega el fin Soñaba siempre que era Ay, 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 ay Y ya me limpio con Ay, no, ay, no, ay, no Ay, no, ay, no, ay Ay, no, ay, no, ay, no, ay Malas lenguas cuentan por ahí Que se te ha olvidado sonreír Es la consecuencia de pensar El dinero es la felicidad Pasa el tiempo en el oscuro Callejón del silencio Se respira en el corredor No llega el fin O llega el fin Se ve Ay, 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 ay Soñaba siempre que era Ay, 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 ay Y ya me limpio con el aire Soñaba siempre que era Ay, 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 ay Y ya me limpio con el aire Soñaba siempre que era Ay, 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 ay Y ya me limpio con el aire Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay Ay, no, ay, no, ay Ay, no, ay, no, ay, no, ay Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay Ay, 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 no, ay Ese pítero Y alguien te preguntó ¿Cómo sería el tiempo en futuro? ¿Lónde está por llegar? Se pasó en aprender No toca atropetar Y levantarse pronto Para poder respirar Ese pítero Y alguien te preguntó ¿Cómo sería el tiempo en futuro? ¿Lónde está por llegar? en la zona de lente, en el cantrometrán, levantarse pronto para poder respirar. Ay, que soñaba siempre que era, y me arrepio como el aire, que soñaba siempre que era. Ay, que soñaba siempre que era, y me arrepio como el aire, que soñaba siempre que era, y me arrepio como el aire, que soñaba siempre que era. Ay, que soñaba siempre que era, y me arrepio como el aire, que soñaba siempre que era. Ay, que soñaba siempre que era. Ay, que soñaba siempre que era. Ay, que soñaba siempre que era.